Y ya estamos comenzando el programa de hoy, un programa muy lindo, van a ver realmente hay cosas preciosas que vamos a hacer acá en el programa en manos, queremos agradecerles por supuesto a toda la gente que nos escribe nos da los likes en Facebook, sabemos que las redes sociales están a full entonces pueden entrar a la página de manos, pueden entrar al canal de YouTube, pueden entrar a Facebook y ahí yo les voy mandando toda la info como siempre que subimos los programas una vez que salen al aire a la mañana así que bueno, realmente estamos felices, hay muchas expos en mayo, por eso quiero que estén atentos a nuestras agendas y agradeciendo a los profes y a las profes y a mi equipo divino como siempre que grabamos acá en el taller Pocas Pulgas estamos muy bien cuidados, así que empezamos un programa hermoso Y un placer estar con Carolina Giavedoni, que se ha venido desde Córdoba, Carolina, gracias Sí, qué tal, no, por favor, gracias a ustedes la invitación Un placer Realmente, no, muy contenta de estar acá Bueno, además de Córdoba de toda la vida Sí, 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 de Córdoba, sí, siempre en Córdoba, sí, 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 de allá te vemos siempre, te mando muchos saludos Un besito, qué amor, un besito, tengo que ir hace un montón de años Sí, 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 hace mucho Yo te diría que años, pero bueno, voy a ir, voy a ir a Córdoba porque como todo el país y agradeciendo también a Eterna que traen nuestras profes de todo el país que hace muchos años estás con Eterna, ¿no? Sí, hace muchos años que estamos trabajando y bueno, siempre buscando cosas nuevas para poder incorporar nuevas propuestas Nuevas propuestas, te trajiste algo muy lindo Sí, 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 que nunca se acaban Muy lindo Ay, bueno, gracias ¿Por qué? Porque viste que a la gente le parece muy atractivo cuando puede avanzar sobre la decoración, ¿no? Sí, sí, está ahora, se está usando mucho el tema de poder tapizar, renovar muebles y bueno, un poco la idea era poder crear nuestra propia tela Sí Para, bueno, no tener que buscar una tela comprada, sino hacer nuestro propio diseño Hacer el propio diseño Sí Que además con un poco de color, con algún stencil Pero me gusta porque además podrías hacerte todo ¿Qué tela usás para, bueno, para tapizar? Y yo en este caso usé gabardina Normalmente uso gabardina porque es una tela que es gruesa, entonces se adapta perfecto Es de algodón, la pintura de tela agarra muy bien Y ahí tapizas un sillón para almohadones Sí, una banqueta, sillas, renovar sillas Todo Sí, banquetas que por ahí tenemos que los tapizados ya están ascados o nos cansamos La renovamos y le hacemos el diseño que queremos El diseño que queremos y podemos pintar directo a veces, ¿no? Sí Porque a veces viste que te agarra medio la locura de pintar directo Sí, 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 sí O no, pintar un sillón Sí, sí, directamente Sí, sí, sí Está bueno, bueno, buenas ideas Empezamos el paso a paso con esta paleta de colores Esta chica se había venido con mucha intensidad de color, ¿no? Sí, la propuesta busqué hacer algo divertido Está muy bueno Bueno, vamos al paso a paso Lo primero que vamos a hacer, vamos a encintar Para eso he traído Con las cintas estas de papel Vamos a ir encintando Esto es sencillo y mucho del trabajo tiene el tema del encintado Sí Vamos a encintar, yo tengo abajo previamente Yo les voy a mostrar acá Hice el diseño en el cartón Y como la tela se transparenta Me voy guiando directamente Con la cinta Con la cinta Pego a la cinta Y ya está Con una esponjita Lo que vamos a hacer Es ir poniendo el color de base Yo lo que voy a hacer Es ir ponceando Con la esponja La pintura de tela Ustedes van a ver Que se agarra perfectamente Si llego a necesitar Alguna otra mano Porque me quedó desparejo Una vez que seque Cuando ha oreado un poco Yo ya le puedo dar la otra mano Por ahí lo conveniente es Cuando voy a realizar la segunda mano Realizarla cuando no está del todo seco Normalmente las pinturas de tela De eterna En una primera mano Cubren perfectamente Pero por acá Con el tema del ponceado Podemos haber puesto menos cantidad De lo que cargo la esponja en algún lado Entonces Lo que va a hacer que después Una vez que seque Se van a empezar a notar Lugares donde tiene menos carga Entonces ¿Qué hago? Directamente Emparejo con una segunda mano Una vez que tenemos Realizado toda la base Como yo la tengo acá Divino el color Vamos a realizar La textura Con un esténcil Cualquier esténcil Que encuentren Realizamos La textura Ponceando Voy a elegir Algún esténcil Y voy a poncear Realizando una textura visual Es Lo único que tengo que hacer Con cuidado De que No se pase Hacia abajo Del esténcil Y de este modo Voy a realizar Todo el trabajo Del esténcil Con paciencia Y cuidado Y siempre con pintura para tela Lo voy a realizar Siempre con pintura para tela ¿Sí? Vamos a ir superponiendo Van a ver que no se acartona Que queda Perfecto Una mano con la otra Una vez que hemos realizado Todo el esténcil Nos va a quedar Como en este caso Una vez que hemos realizado Todo el esténcil Yo volví a encintar Para realizar el amarillo Levanté la cinta Que tenía anteriormente Y encinté sobre el verde Vuelvo a encintar Y que voy a hacer Realizar El ponceado Con el amarillo Y así sucesivamente Yo voy a ir trabajando Encintando Levantando cinta Volviendo a encintar Donde voy a querer poner color Hasta realizar Todo el diseño base Siempre con pinturas de tela Seca Solo en 48 horas Ya se puede lavar la tela No se va a mover más Una vez que está seca 48 horas Listo Carolina estaba viendo La revista 4 De blanco Que ahora que vamos a hacer textura Con Se puede hacer con gesso Con un montón de cosas También hiciste otra silla intervenida Si En este número Salió otra silla Es otra propuesta Mucho más clásica Pero básicamente Es más o menos Como vamos a trabajar Como hemos trabajado hoy Con Aplicando las texturas con gesso Si Que es totalmente flexible Y Ahí A ver Acá la tenemos Acá la tenemos Trabajándolas con gesso Y después aplicando color Que perfectamente Se puede aplicar No hay ningún problema Además se pueden usar Un montón de productos De terna pintura Para tela Se puede usar gesso Se pueden usar todos los Dimensionales Hay un montón De productos de la línea Que se adaptan perfectamente Para este tipo de trabajo Muy bien Vamos a hacer Estas texturas Que son tan atractivas Al paso a paso Bueno Lo que vamos a hacer Es ponerle Entonces textura A nuestro trabajo El tema de la textura Por ahí Le tienen un poco de miedo Pero Con el gesso El que estamos usando Ahora este producto Para dar textura Es el gesso Acrílico de eterna Este producto Es flexible Es totalmente flexible Lavable No van a tener Ningún problema Se pueden sentar encima Claro No se va a quebrar Claro Y la textura Ya van a ver Cuando yo lo termine Que Es No es una textura Muy grande Que ustedes van a decir Se levanta Del sillón ¿Sí? Van a ver Es como las telas De brocato Que tienen ese tipo De textura Eso es lo que estamos Logrando acá Sí Bueno Una vez que Pasamos con la espátula El gesso Lo pasamos tranquilo Yo acá incluso Encinté dos veces Porque como iba a trabajar Con la espátula Para poder Tranquila Pasar el gesso Y no manchar la tela Tengo que tener cuidado En ese detalle De no manchar la tela ¿Qué voy a hacer? Arrubo Una bolsita Un nylon Yo en este caso Tengo un pedacito De nylon Folex Y voy a dar La textura Yo acá le he dado La estoy haciendo Tal cual Yo la hice En mi proyecto Pero yo podría También Tranquilamente Realizar una textura O dejar la textura Que quede Con la espátula O realizar Otra textura Con la espátula Esto se trata Un poco De ir jugando ¿No? Ir buscando Distintas opciones Yo puedo jugar Realizar texturas Bueno Es cuestión de Ir inventando Un poco Y jugando Y realizar La textura Que quiero Podría haber rayado Yo puedo realizar Todo lo que Se me ocurra Una vez Que yo Realizo La textura Tengo que dejar Secar el gesso Durante 24 horas Para asegurarme Que esté Bien seco Y yo arriba Poder aplicar La pintura ¿Qué voy a hacer acá? Una vez que yo Ya lo tengo seco Fíjate que es bien Flexible Que no se quiebra Yo lo puedo doblar Esto no se quiebra Una vez que lo tengo Bien, bien seco Voy a colocar La pintura En este caso Pintura de tela Seguimos siempre Con pintura de tela Este color es divino El color magenta La pintura de tela Tiene una característica Puesta sobre otros materiales Sobre madera O en este caso El gesso Que es una pintura Transparente En la tela Cubre perfectamente Por La absorción Que tiene Pero Acá Va a tener Una cierta transparencia ¿Qué hice después? Metí mano Y con dedo Ah, le hiciste Ah, mira que divino Espectacular Retiré la textura Para lograr Que se vea La textura Limpiando La clase estuvo buenísima Porque además da entusiasmo Y cuando hay mucho color divino Ahora Carolina Antes de terminar Acá te pidieron varias cosas Sí ¿Qué te pidieron? ¿Qué? Salamina de... Salamina de Colonia Carolla Tráyendo Vamos a traer ¿Qué otra cosa? Comprometida En el mi arte Te quiero con la calastita Vengo con la canasta Llena de productos ¿Y qué más? Sí Podemos traer Y podemos traer también El aceite de oliva De Cruz del Eje Yo esa me Es riquísimo El aceite de oliva Podemos traer también El dulce de leche en barra Uy, todo Sí, hay un montón de cosas Que podemos traer Bueno chicos Así que lo lograron Viene con la calastita Vamos a venir Te voy a buscar Gracias, eh No, por favor El placer ha sido mío Muchísimas gracias Seguimos Eterna Una empresa argentina Dedicada a la fabricación De materiales para arte Más de 10 líneas de productos Con la máxima calidad Garantizada Podés encontrarlos En las artísticas De todo el país O visitarlos En pinturaseterna.com.ar Y dale me gusta En Facebook Y dale me gusta Pinturas exclusivas Acrílicos y accesorios De coarta americana Pinceles Dynasty De FM Brush De Estados Unidos Y servilletas PPD De Alemania Profesorado de arte Mabel Blanco Te invita a inscribirte En los profesorados De pintura Pintura decorativa Pintura sobre porcelana Y dibujo Inscribirte en las tecnicaturas Y posgrados En arte decorativo Podés cursar En forma presencial U online www.mabelblanco.com Librería La Artística Referente de artistas Maestros Artesanos Estudiantes de diseño Y arquitectura Talleres Atención y asesoramiento Permanente Perito Moreno 507 Neuquén Entra a www.librerialartística.com.ar Y buscanos en Facebook Estaba mirando En el Facebook A Es Arte Sur Que está subiendo Toda la información De la Expo Recuerden que Del 13 al 16 de mayo Va a ser de 13 a 20 En la Biblioteca Mariano Moreno de Bernal Y también Por supuesto Va a haber Mesas expositoras Exposición de cuadros Muestra de arte Va a haber Dos pisos de exposición Se van a hacer Agolo y Llévelo Seminarios Acreditaciones Clases demostrativas Sorteos Sorpresas La verdad que Muchísima Muchísima gente Que va a estar en Bernal Y ahí estaremos En Es Arte Sur Y además Va a haber En la plaza Frente a la Biblioteca Unos eventos Lindísimos Con la gente Eterna Que va a estar Divino Así que Todo Todo va a pasar Esa semana En Expo Es Arte Sur En Bernal Entren al Facebook Es Arte Sur Estamos con Daniel Y Bertis Y lo que van a ver hoy Les va a fascinar Daniel Porque realmente Todo el tema De estas herramientas Es fantástico La gente se las quiere llevar Sí Herminia Bueno Gracias otra vez Por invitarme Y bueno Hoy tenemos Una novedad Un próximo lanzamiento Sí Una herramienta Que hay mucha gente Que estaba esperando Y bueno Y hay muchas cositas Para hacer Vamos a trabajar Con tres herramientas Distintas Así que bueno La idea es Hacer Grabados Distintos tipos De grabados Sobre En este caso Yo elegí Algo típico Los mates Pero además El tema de las herramientas Es para microemprendedores Artesanos Mucha gente Que puede utilizar Estas micro herramientas Porque Esta que es Micro Micro Esta es una engrave Es un grabador Específicamente Es una de las herramientas Más antiguas Que tiene Dremel Que sirve Simplemente para grabar Por ahí Muchos Muchos artesanos La han usado La están usando Y la verdad Que es muy práctica Muy fácil de usar Esta que graba Esto graba Tiene una particularidad No es que gira Sino que Da pequeños golpecitos A mucha velocidad Y graba sobre Cualquier superficie Eso es importante Así que eso es bueno Sobre cualquier superficie Puede ser madera Madera Vidrio Cualquier tipo de metal Bueno La verdad que Sobre piedras Sobre Realmente cualquier material Para artistas Artesanos Emprendedores Como decimos Espectacular Muy práctica Después vamos a ver La otra Que tenemos por ahí Que es Este es divino ¿Viene con la cajita? Viene con la cajita La verdad Es una cajita metálica La verdad que Es muy práctico Porque uno Tiene todo ordenado Acá Todos sus accesorios Y esto en particular No es una herramienta Eléctrica Ni es una herramienta Batería Es una herramienta Que trabaja Con gas butano El gas Que usamos por ahí Para recargar De encendedores O anafes Por ahí De camping Ese tipo de gas Así que Esta en particular Trabaja con calor Le cambio las puntas Y muchos usuarios Muchos por ahí Artesanos También Que hacen pirograbado Que trabajan Con herramientas eléctricas En este caso Tienen una herramienta Inalámbrica Con gas butano Así que Para pirograbar Entre una de sus Cualidades que tiene ¿No? Puedo soldar Puedo usar el fuego También El fuego lo usas También Lo uso para decorar Frambear En la cocina también Los cocineros La usan para frambear Que eso lo habíamos visto En algún momento Y es espectacular Sí Y esta Bueno Y acá tenemos La novedad Esta es nuevita Esta es nueva Nueva Y es su base Para cargar Ah Tiene cargador Sí Tiene cargador Bueno Obviamente tiene cargador Porque no es a 220 directos Sino que trabaja con batería Las baterías En este caso Es una batería De ion de litio La misma que usamos Por ahí En los celulares ¿Sí? No necesitamos cargarla Desagotando la batería Sino que la podemos cargar En cualquier momento Y en particular Este modelo Se llama microdremel ¿Sí? Obviamente por el tamaño Acá lo que tenemos Es una herramienta Totalmente inalámbrica Práctica Sirve para grabar Para pulir Para cortar No me sirve Para trabajar Con los complementos Que tiene Dremel ¿Sí? Pero sí me sirve Para el resto De todos los accesorios Acá en particular Bueno Tenemos Una luz que me alumbra El área de trabajo Ahí ya me está Alumbrando el área Donde estoy trabajando Y después tenemos Para elegir las distintas velocidades ¿Sí? Acá están 5.000 10.000 15.000 20.000 Y 25.000 Que yo la voy eligiendo A medida que Necesite trabajar Con distintos materiales Distintos accesorios Es una maravilla La verdad que sí Daniel lo que vamos a hacer ahora Con utilizar por supuesto Cada herramienta Para que la gente Que está en casa Se entusiasme Y además saben Que pueden seguir a Dremel Y bueno Tienen un montón de accesorios Y también la revista online Sí, tal cual De manos O sea Tienen mucho Así que Vamos a utilizar Cada una De estas herramientas La verdad que da entusiasmo Bueno Voy a Me diste la posibilidad De elegir un Por favor El que vos quieras Vamos a grabar Porque vamos a usarla micro Micro Dremel Sí Muy bien Esta que está buenísimo Este Muy bien ¿Te gustó ese? Me encanta Bueno Ahí yo ya lo tengo Un poquito avanzado Que es ideal para madera ¿No? Todos tienen algo hecho Sí Y este es ideal Este es ideal ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a decorarlo Simplemente Un mate de madera Lo que vamos a hacer es Ponerlo a la velocidad máxima En este caso Estoy usando una freya para madera Y lo que voy a hacer es Ir decorándolo ¿Cómo? De esta forma Maravilloso Ahí Voy avanzando Lo que te quería hacer Mientras se dice Es que trabajaron Una pregunta Sí ¿Qué es lo que voy a usar Sobre una madera Plana? Sobre una madera lisa Sobre una madera ya Trabajada Contorneada Bueno Puedo trabajarlo Sobre cualquier superficie Acá tengo curvas ¿Ves? Y sobre las mismas curvas Puedo trabajar también Qué maravilla Estoy dando una forma De tinta al mate Decorándolo Como yo realmente me guste Ahora Otra pregunta más Que seguramente Se están haciendo en casa ¿Esto se puede cambiar Algún accesorio o no? Se cambia todos los accesorios Acá lo bueno Es que Al ser un minitorno La particularidad Que tiene Es que es inalámbrico ¿Sí? Entonces bueno El tamaño de la herramienta Es ideal para grabar ¿Sí? Para tenerlo en la mano Poco peso Más equilibrado Y por eso me permite Tallar Hacer cosas pequeñas Y grabar Como recién hablábamos Las herramientas Hay una que es espectacular Porque es para grabado ¿No? Para grabado Que en este caso Es el engrés Que nombrábamos Sí, tal cual Este te permite Grabar sobre cualquier Tipo de material Así que bueno En este caso Vamos a seguir grabando Los mates El que vos quieras Aluminio 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 Muchos artesanos También lo usan Lo usan muchísimo Así que vamos a grabar Y vamos a demostrar Mira el ruidito El ruidito El ruidito parece un timbre Un timbre Está tocando El timbre Ahí está Bueno Vamos a grabarlo Y nos queda uno más Que está buenísimo Este porque da para todo Digo Da para muchas cosas Es el Versatip Es la herramienta Que no trabaja Ni con batería Ni eléctrica Trabaja con gas butano Así que bueno Ahí de esta forma Se prende Ahí ya lo dejo fijo Ahí ya lo prendí Un poquito antes Como para que esté caliente La punta Y en este caso Lo que vamos a hacer Vamos a pirogravar Se puede sobre madera Y sobre cuero En este caso Tenemos un mate porrado Pero miren que lindo Esto que vos podés hacer Esto es para los que Hacen pirograbado Que deben tener Muchos esta herramienta Pero además Que les fascina Porque vos podés Transferir un diseño Hay mucha gente Que lo hace en madera Hasta hace cuadros enormes Sí, muy grandes Sí, sí, sí Y bueno Y vamos a ver Cómo se usa Porque está buenísimo Para el cuero además Sí, la verdad que sí Y bueno Lo que vamos a hacer es Simplemente contornir El dibujo que yo ya tengo Ven que es muy fácil Quema muy rápido Ah, mirá Ahí Y a mí me va a permitir Dibujar Yo sé también Mientras lo haces Que en la técnica De pirograbado Si vos Lo apretás un poquito Más fuerte O lo dejás Quema un poco más Quema un poco más Tal cual Tal cual En este caso En el cuero No hace falta Sí Porque lo quema muy rápido Entonces bueno Simplemente Una leve presión Yo lo voy deslizando Y lo voy haciendo De forma rápida Hay maderas que por ahí Tienen un poco más de Son más compactas Entonces sí Ahí en ese caso Necesitamos apretar Un poco más Sí Vamos a hacer un poquito más Porque hay una pregunta más Tiene que ser sobre cuero Y madera Sobre cuero No, plástico No Plástico Tela porque Lo quemaría Tela tampoco Porque se quema muy rápido Ahí Y va quedando todo el dibujo Todo el diseño Que yo realmente quiero Me encanta Ahí Este Mirá que lindo Estamos además Engamados en los colores Que se usan los vinos Vienen así No, estamos con los colores Estamos marcando tendencia Encima Antes de cerrar Porque ahora ya cerramos La clase Así así Está además con el hombre Sí El hombre es como este sombreado De la camisa Así que estamos tratando De estar bien Siempre Daniel y Bertis Bueno, lo van a seguir Por supuesto también En todas las capacitaciones De Dreme Viajadas Viajo constantemente Por todo el país Pueden obviamente Visitar la página Ahí posteamos directamente Los cursos Donde se hacen Los días En qué locación Sí Está bueno Y estamos en todo el país Así que Bueno, así que si lo ven Por algún lugar del país Y vieron el programa Háblenle De la camisa De los colores De los colores Y un beso a Herminio Sí, obvio Sí, siempre manda Hay gente que decís Ah, yo estoy bien manos Con Herminio Mándale un beso Ay, qué vino Bueno, gracias Daniel Bueno, gracias a vos Para invitarme Chau chau Dremel presenta La nueva herramienta Micro Dremel La VersaTip Y Engraver Aprendí a utilizar Nuestras herramientas Y accesorios Seguí a Dremel Argentina En Facebook En Sueño Dorado En Sueño Dorado Librería artística Talleres propios De pintura decorativa Cursos y seminarios Fabricación de sellos Decorativos En Sueño Láminas de sublimación Por metro Impresiones a terceros Presentes en las mejores Exposiciones de arte De todo el país Ventas por mayor y menor Envíos al interior Entra a www.libreriaedorado.com.ar Desde hace más de 80 años Alba produce pinturas artísticas Aplicando la más alta tecnología Alba satisface las necesidades De los pintores profesionales Estudiantes y artesanos Con productos de fabricación nacional Para conocer nuestros productos Ingresa a www.albaartística.com.ar O a través de Facebook Alba Artística Alba, calidad premium En pinturas artísticas En Tejanú Artística Encontrarás todo el asesoramiento E insumos nacionales E importados para bellas artes Importador y distribuidor De pinceles Rafael Pintura Senelier Línea artística Lemar Tejanú Avenida Santa Fe 1264 Martínez Corte láser H&N Los mejores sellos de goma Aplicables sobre cualquier tipo De superficie Con cualquier tipo de pintura Esténciles y cortes láser Entra a www.cortelaserhin.com.ar Y en Facebook Corte láser H&N Y ya nos estamos despidiendo Del programa de hoy Y nos vemos en la próxima Un besito Chao Chau 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 Chau